Bueno, nosotros estamos acá, no vinimos para acá porque en realidad la empresa quiere pagar el 50% de indemnización, lo cual no estamos de acuerdo, y estamos reclamando el 100% como corresponde. En realidad, en primera parte, estamos reclamando los puestos laborales, que se reabla la empresa, ya que la municipalidad y gobierno se puso a merced de ello para ver cuál es la solución y trabajar todo en conjunto, tanto el sindicato como la municipalidad y gobierno. La empresa realmente no tiene ganas de seguir, quiere cerrar su persiana, pero si realmente cierra su persiana, tendría que pagar lo que corresponde a los compañeros que en realidad son los perjudicados. Hoy en día lo que no tendríamos que estar hablando es de plata ni de indemnizaciones, sino de fuentes laborales, porque la idea de que este país crezca es con fuente laboral y no con indemnizaciones, porque la plata no es la solución a los problemas de los trabajadores. Así que bueno, esperemos que a lo mejor, el gobierno nos dijo que si tienen la voluntad de la empresa, esta empresa el día lunes o más tardar la semana que viene estaría abierta. Es decir, acá no hay una decisión del propietario de reabrirla, quiere cerrar, pero tampoco quiere cumplir con los compromisos de pagar 100% la indemnización como le corresponde a los trabajadores. Exactamente, y bueno, y acá está como corresponde el gremio presente y apoyando a los trabajadores para que ellos cobren por lo menos la indemnización que corresponde. ¿Cuál es la protesta? ¿Quedarse acá hasta que no haya un acercamiento y cumplan legalmente con lo que se establece? No dejar ni entrar a salir a nadie. Claro, porque la información que tenemos es que están desarmando las máquinas, venderán las máquinas, esto que lo otro, si la empresa levanta lo que no queremos es que primero se haga un acuerdo y que recién después, bueno, decidan si se tiene que cerrar y llevarse las cosas de la empresa o no. Entonces, digamos, la empresa busca un justificativo en que no la dejan trabajar para pagar la mitad de la indemnización. Exactamente, lo que dice es que en realidad es cerrado por la municipalidad, por la clausura, mientras que en este momento se está poniendo gobierno al lado de ello para ver en conjunto, buscar la solución, no quiere decir que reabra con las infracciones que tenía, sino que va a recibir una ayuda de parte de tanto del gobierno como del sindicato o de las partes que correspondan para que reabra la empresa. ¿El diálogo con ustedes está encaminado, está cortado después que ofrecen únicamente el 50%? ¿Hay alguna alternativa de zanjar esto? Por el momento quedamos en la semana que viene, en la semana entrante, más tarde, lunes o martes, tener una nueva reunión para ver cuál es el ofrecimiento que hacen. ¿Se van a quedar acá entonces? Exactamente. Gracias por atendernos, muy amable. Los trabajadores entonces aquí de la papelera, para que se cumpla con la ley, con la parte legal, de que ya arrastran, cargan con perder sus trabajos, que se cumpla con lo que establece la ley, el pago del 100% de las indemnizaciones. En vivo y en directo este viernes, pasado el mediodía, aquí desde Papelera, Granadero Bayborre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!